¿Qué te pasa chiquito? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora no supe de repente Cuando vico con la lista ella no estuvo presente Y a ver la mochila azul De a poquito dormido de muerte Me dejó gran inquietud Y va a estar en la escuela y me dejó gran inquietud Y va a estar en la escuela y me dejó gran inquietud Que le escuchen un buen aplauso para el pejito de oro ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Fuerte fuerte el aplauso para Chuponcito! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Buen gritos! ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Eso! misma forma, vamos a aprovechar de una vez para este pequeño pollito de oro que es su talento, vale oro yo luego lo escuché que voz tan linda tienes felicidades pequeño esperemos que seas un niño grande que llegues y toques a éxito así será, ¿verdad que sí niños? ¡Sí! un aplauso y un grito para él ¡Grito! otro grito para ¿dónde fue? para Chuponcito y el poligo, vamos a la mate desde ahí, desde ahí desde ahí, fuerte el aplauso y un grito para ellos para los dos ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno pues, vamos a ir con este pollito mi compadrito el pollito de oro así que bueno pues para dedicarnos con las guayas que trae este día para todos para todos ustedes ¿En noticia? ¡Grito! 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 ¡Grito!